Y la última actividad que vamos a ver es la actividad taller. En la actividad taller, aquí la tenemos, recopilar, revisar y evaluar por pares de trabajo para los estudiantes. Los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital, tales como documentos, adecálculos y escribir directamente. Los envíos se han evaluado empleando un formato de evaluación de criterios múltiples definido por el profesor. El proceso de revisión por pares y el formato para comprender cómo funciona la evaluación se puede practicar por anticipado con envíos de ejemplos. A los estudiantes les da la oportunidad de evaluar uno o más de los envíos de los pares de estudiantes. Y pueden ser anónimos. Estén dando una calificación por enviarle otra por la evaluación de los pares. Entonces, es evaluación por pares. Entonces, podemos hacer un taller de netiqueta. Etiqueta en los correos, por ejemplo. Escribe un correo usando la netiqueta. Y los compañeros lo tienen que evaluar. Calificación por el envío, podemos poner 50. Y por evaluarlo, pues el otro 50. Cero decimales. Parámetros del envío. Instrucciones para el envío. Crea un correo. La netiqueta. Sé muy educado. Educada. ¿Vale? Número de máximo archivo junto. ¿Vale? Estrucciones para la evaluación. Evalúa. Y quita un punto por cada fallo que veas. Para que el evaluador sepa lo que tiene que hacer. Puede evaluar su propio trabajo. Vamos a poner que sí. Comentario. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner FESA. Y ahora el cliente, digamos el alumno. No se termina de crear. No se termina de crear. Evitar formato de evaluación. Que cumpla. Una etiqueta. Y esto pondrá los 10. ¿Vale? Y no hay más aspecto. No hay. No hay. No hay. Bueno. He puesto un envío de ejemplo. Estimado señor. Señora. Estoy aquí para enviarle un email. Por ejemplo. Vamos a poner un adjunto. Vamos a poner un adjunto. Ahora luego leemos. Vamos a poner un adjunto. Muy bien. Lo has hecho. Perfecto. ¿Vale? Y ya estaría esa la evaluación. Y ahora. El alumno. Tendría que enviarlo también Pero eso termina Esta actividad Esta actividad